¡Suscríbete al canal! La ciudad tiene su ritmo Y si hay un ritmo Hay HTV Sube el volumen porque llega H Urbano Lo que se escucha en las calles Está en HTV H Urbano, lunes a domingo Por las noches El HTV se pone bueno Interrumpimos la diversión para darnos noticias Del último momento Animales nubantes están atacando en Oh, ok